Segunda muerte con coronavirus en España. Se trata de un hombre de 82 años con patologías previas que se encontraba ingresado grave por neumonía en un hospital de Vizcaya. Tras no poder concretar el origen de su problema pulmonar, se le realizó la prueba por el COVID-19. La analítica dio positivo y horas después fallecía. El equipo de vigilancia epidemiológica comenzaba entonces a elaborar una lista de quienes habían tenido contacto con él para ponerlos en cuarentena. Permanecerán aislados dos semanas a la espera de ver si desarrolla la enfermedad. Hoy el Endacarín y Gorcullo comparecerá para dar más datos de este caso porque por el momento se desconoce cómo se contagió el hombre fallecido, que no había viajado ni había tenido contacto con ninguna persona ya infectada. La primera muerte de un paciente con coronavirus se produjo en Valencia el pasado 13 de febrero. Ahora en la misma comunidad se investigan otros casos de dos personas que también fallecieron el mismo mes. En Madrid, siete personas se encuentran en la UCI. También otra persona han estado grave en el hospital de Chagorritzo, en Vitoria. A ella le atribuye el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco el origen del foco en el hospital.